Los 15 mejores ataques de perros salvajes. Es un hecho que los perros salvajes son probablemente uno de los cazadores más exitosos en la naturaleza. Son estratégicos, implacables y trabajan en equipo. Mientras hacemos la cuenta regresiva de 15 mejores ataques de perros salvajes. 15. Perro salvaje contra New. Los perros salvajes son cazadores resistentes y estratégicos. Esta vista aérea nos muestra a los perros salvajes persiguiendo sistemáticamente a un New. El New corre por su vida, pero al final se cansará y eso es lo que mejor hacen los perros salvajes. Cansan a sus presas antes de desmantelarlas como un conjunto de piezas de Lego. En la sabana africana, el trabajo en equipo y la resistencia son la clave del éxito, y los perros salvajes poseen ambos atributos por partida doble. Estos perros salvajes han conseguido atrapar a un New pequeño. Toda la acción se desarrolla detrás de los arbustos. Podemos oír al New pidiendo ayuda, pero es difícil ver algo, hasta que la cámara se mueve. 14. Perro salvaje contra antílope. Este pequeño antílope intenta escapar de las garras de un solitario perro salvaje, pero cada vez le resulta más difícil defenderse del predador. Este antílope estaba en un lugar equivocado en el momento equivocado, y está siendo comido vivo por una manada de intrépidos perros salvajes. 13. Perro salvaje contra kudú. El kudú es un enorme antílope que se parece a un reno, y los perros salvajes disfrutan comiéndolo. Un kudú es perseguido por una banda de perros salvajes. Derriban al kudú y empiezan a comérselo vivo. La tenacidad de estos perros salvajes es asombrosa. Nada podrá hacerles cambiar de opinión una vez que hayan decidido lanzarse al ataque, excepto quizás un enorme hipopótamo. Una hembra de kudú es perseguida por los perros salvajes y atrapada cerca de una presa. Hay que tener en cuenta que este video es de alguna forma violento, pero el kudú está conmocionado, así que no debería ser demasiado molesto. Sin embargo, sinceramente preferiría no estar en el lugar del kudú. Este método de matanza en el que los perros salvajes agotan a su presa corriendo a una velocidad constante de 55 a 60 kilómetros por hora durante 3 a 5 kilómetros, es extremadamente eficaz porque una vez que se acercan a su presa, el animal está fatigado y le queda muy poca energía para luchar y huir. Esto da a los perros salvajes tiempo suficiente para morder a su presa y herirla, antes de ir por todo y comérsela. 12. Perro salvaje contra Tsesebe. El Sashabi, también conocido como Tsesebe común, es un pariente cercano del Bontebok. Tiene un aspecto cómico, con hombros altos e inclinados que caen hasta una pequeña grupa que no parece ser especialmente robusta. ¿Y adivinen qué? El Tsesebe común es uno de los favoritos de los perros salvajes, que disfrutan de una buena rutina de stand-up de vez en cuando, sobre todo cuando se ríen de último. El espectáculo no duró mucho en este video, ya que todos los perros salvajes jalaron en diferentes direcciones, engullendo todos los trozos de carne que les fuese posible. Otro Tsesebe es apresado inmediatamente y aprende lo que son los perros salvajes. No hay nada que pueda hacer, por mucho que lo intente. 11. Perro salvaje contra búfalo. Los búfalos son animales fuertes que, se sabe incluso, han enfrentado a leones. Son enormes y una buena puñalada con uno de sus cuernos puede ser letal. Los perros salvajes tienen pocas posibilidades de derribar a un búfalo adulto, a menos que persigan a una cría joven, que es exactamente lo que están haciendo en este video. Han rodeado a la cría y están acabando con ella, justo delante de su madre. Parece que la madre ha dejado de intentar defender a su cría, debido a que hay demasiados perros. Tras un último intento, la madre es finalmente expulsada de la zona, y los perros pueden comer en paz. Si la madre sabe lo que le conviene en este momento, es mejor que huya. La cría no puede ser salvada en este punto. Aquí hay un búfalo más grande que lo está pasando mal con unos perros salvajes. Los dos perros están mordiendo el trasero del búfalo, mientras que el resto mira al búfalo directamente a la cara, para asegurarse de que no utilice sus cuernos en ellos. Todos sabemos cómo acabará esto, y no se ve bien para el búfalo. Esta manada de perros salvajes se enfrenta a un enorme búfalo y, lo creas o no, consiguen derribarlo. 10. Perro salvaje contra impala. El impala es el alimento preferido de muchos predadores africanos. Es extremadamente rápido y no es fácil de capturar, pero una vez que un predador pone sus patas sobre un impala, es una muerte casi segura. Lo difícil es atraparlo. Este impala permanece en el agua, con la esperanza de que estos perros salvajes no entren para arrastrarlo a la orilla. Pero uno de los perros va por él, y con un poco de perseverancia y algo de ayuda de su amigo, consiguen jalar al impala hacia ellos y llevarlo a tierra. Luego lo arrastran lo más lejos posible del agua. Aunque el impala intenta repelerlos, no va a ninguna parte, excepto al estómago de estos perros. Esta otra manada de perros salvajes agarra a este impala y lo saca del agua a la velocidad de la luz, y en minutos habrán engullido a todo el animal. Estos perros salvajes simplemente desgarran las entrañas de este impala mientras el impala está vivo. No pierde el tiempo en matarlo, simplemente lo devoran. A todo el mundo le gusta la comida fresca y no hay nada más fresco que esto. 9. Perros salvajes contra Zambar Un ciervo Zambar visita un abrevadero, donde es acorralado por una banda de seis cuones. El ciervo Zambar grita pidiendo ayuda de inmediato. De vez en cuando lanza un fuerte grito, ya que sabe que está en un gran problema. El mundo es una locura y estas cosas suceden. El drama se desarrolla tras más de una hora de lucha, ya que los cuones se turnan para atacar al ciervo hasta que éste se canse y no pueda defenderse. Como cazadores experimentados que son, los cuones planearon todo. Tenían toda la zona cubierta, con cuatro de ellos apostados en cada esquina, impidiendo que el ciervo escapara. Los cuones intentan arrebatar una cría de Zambar, pero la madre intenta repelerlos. Los cuones insisten y se convierten en una batalla de paciencia y agallas. Los cuones consiguen un mordisco aquí y allá, y de vez en cuando la madre casi se abalanza contra ellos. A veces los cuones incluso consiguen arrebatar al bebé, pero cuando la madre se da la vuelta, los cuones lo sueltan. Esto no se ve bien para la cría, y no estoy seguro de que los cuones se rindan hasta secuestrar a la cría. La madre está haciendo un buen trabajo, pero la cría parece agotada y dispuesta a rendirse, y la madre probablemente vaya por ese mismo camino. Estos cuones tienen como objetivo un gran Zambar y uno de ellos está mordiendo el cuello del Zambar. Los cuones finalmente lo derriban y comienzan a comérselo vivo. 8. PERRO SALVAJE CONTRA IENA Esta hiena tiene muchos problemas, y no se ríe del asunto. La hiena está rodeada por una gran manada de perros salvajes, de la que intenta defenderse, pero los ataques llegan a raudales desde todos los lados. Simplemente hay demasiados perros salvajes atacando a la hiena. Estoy realmente asombrado por la capacidad de la hiena para mantener la calma, y resistir a tantos perros salvajes durante tanto tiempo. Cuando una hiena intenta conseguir una parte de la presa de los perros salvajes, se mete en dificultades. Los perros salvajes pueden hacer varias tareas al mismo tiempo, como comer y luchar. Sin embargo, cuando unas cuantas hienas más entran en la lucha, puede hacerse con el cadáver. No obstante, los perros salvajes no se rinden a la ligera y vuelven a asaltar a las hienas. El tesoro está en manos de las dos hienas, pero están rodeadas por los perros salvajes, y ahora es una gran guerra total. Los perros salvajes asaltan a las hienas como un enjambre de hormigas bala, derribando a las hienas, lo que les permite recuperar el cadáver mientras las hienas miran las estrellas. ¡Qué pelea! Este video muestra a una hiena angustiada huyendo hacia el agua para evitar que un grupo de perros salvajes la moleste. Los perros salvajes finalmente se han marchado y la hiena ha conseguido sobrevivir el día. Estas batallas se producen a diario, lo que demuestra que el estilo de vida en la sabana no es solo diversión y juegos. 7. Perro salvaje contra facóquero. Estos perros salvajes están en su tercera cacería de facóqueros del día y rodean a otro facóquero. Empiezan a cansar al facóquero, hasta dejarlo exhausto, y empiezan a arrancarle carne del cuerpo. Por alguna razón dejan de atacar al facóquero y este decide que es hora de huir, pero va a la hierba alta en busca de los perros salvajes, lo que realmente no entiendo. Si me preguntas, esta fue una cacería extraña. Los perros salvajes abandonaron la presa, y la presa, una vez libre, quiso acercarse a los predadores. Supongo que este facóquero es un masoquista. Aunque los facóqueros tienen colmillos afilados, un solo facóquero contra una manada de perros salvajes no va a ser suficiente. Cuando un facóquero se encuentra con una manada de perros salvajes, es consciente de ello y no se quedará a interactuar. Se aleja corriendo y lo hace rápidamente. Sin embargo, ni siquiera acabar una trinchera y ponerse en modo defensa puede ser suficiente para detener el ataque. Estos perros salvajes cansarán al facóquero, y cuando baje la guardia, aunque sea por unos segundos, se acabará el juego. Los perros salvajes no tienen piedad. Este pobre facóquero está siendo desmembrado vivo por estos perros salvajes, que lo muerden desde todos los ángulos y se lo comen vivo. El lema de los perros salvajes es sin piedad, sin compasión. La angustia es horrible mientras despedaza a este desafortunado facóquero, pero los perros salvajes necesitan comer, y el facóquero es rico y tierno. 6. PERRO SALVAJE CONTRA BOSBOK Este bossbok intenta evitar ser devorado por estos perros salvajes, por lo que utiliza las rocas como barrera protectora hasta que los perros salvajes se acercan demasiado, momento en el que se zambulle en el agua. Pero otro perro salvaje le está esperando al otro lado, por lo que vuelve al agua y se queda allí. ¿Cuánto tiempo podrá el bossbok evitar a los perros salvajes? Este video muestra una jauría de unos 25 perros salvajes cazando con éxito a una hembra de antílope acuático en la presa de Jones, en el Parque Nacional Kroger. Esta jauría de perros salvajes intentó capturar a la hembra de antílope acuático, pero ella pudo esconderse detrás de un arbusto y mantener a raya la jauría hasta que perdieron el interés y se dirigieron a una presa más fácil. El antílope corrió hasta la presa de Jones en ambas ocasiones, probablemente en busca de agua para beber. La segunda víctima intentó lo mismo, pero no tuvo tanta suerte. Cuando llega el resto de la pandilla, es hora de encender la parrilla y poner la mesa. 5. Perro salvaje contra Órice El Órice es una presa difícil para los perros salvajes, pero esto no parece importarles. Cualquier cosa que parezca atractiva merece un intento, como demuestran estos perros salvajes en este video cuando rodean a este Órice. Cuando los perros salvajes empiezan a jalar en todas direcciones, el Órice no tiene más remedio que esperar una muerte rápida. El Órice es un antílope enorme con un par de cuernos largos y afilados, pero cuando te enfrentas a una horda de lunáticos que están por todos lados, tienes que estar mejor armado o tener una velocidad vertiginosa. Como esta cría de Órice está aún menos equipada que un adulto, no tiene ninguna posibilidad de ver la luz del día después de este encuentro. Otro Órice ha sucumbido a los estragos del tiempo. El Órice permanece en el suelo creyendo que está mejor, pero parece que está empeorando las cosas. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta los hechos, no existe tal cosa como mejor. Cuando se trata de ser cazado por perros salvajes, es simplemente horrible si no es que peor. 4. Perro contra lagarto Estos perros atacan a un lagarto monitor, y el lagarto no tiene muchas posibilidades contra los perros, especialmente el pitbull, que sujeta constantemente al lagarto por el cuello. El otro perro, que creo que es zumbisla, pero no estoy seguro, se limita a ver cómo el pitbull destruye al lagarto. Después de un rato, el reptil es asesinado y los perros se toman un respiro. Este pitbull da vueltas alrededor de un lagarto, antes de morderlo. El lagarto es duro y se resiste al primer ataque. El pitbull va por un segundo ataque y muerde al lagarto, pero no dura mucho. El perro muerde el cuello del lagarto y finalmente lo mata. Otros perros atacan a un lagarto monitor. Este lagarto es ligeramente más grande y vivaz, pero los perros no se dejan intimidar. Uno de los perros sigue atacando la cola del lagarto mientras el otro perro observa. Esta batalla es más dura para los perros esta vez, pero realmente solo hay un perro luchando contra el lagarto, porque el otro parece estar de vacaciones. 3. Perro salvaje contra gacela He aquí una pobre gacela que intentaba escapar de las letales garras de una jauría de perros salvajes y, por desgracia, fue atrapada y arrastrada a la orilla para ser devorada. Tras ser reubicados en esta reserva de animales, estos perros salvajes se levantan por la mañana y se dirigen al lugar de desayuno más cercano de la ciudad, que resulta estar a la vuelta de la esquina. Los perros salvajes piden una gacela Thompson, que viene con huevos, patatas y zumo de naranja. Los perros se olvidan de los extras y se limitan a disfrutar de la gacela tal cual. 2. Perro salvaje contra pucú Estos viajeros presenciaron una manada de pucús corriendo mientras estaban de safari en el Parque Nacional de Sud Luangua, y su guía afirmó que los perseguía una banda de perros salvajes. Agarraron y mataron a uno en la distancia antes de matar a otro justo delante de su vehículo. La madre naturaleza puede ser muy cruel. Fue un avistamiento bastante desagradable. El pobre pucú sufrió porque solo fue atacado por dos perros, así que murió lenta y dolorosamente. Estos dos perros salvajes atrapan a un antílope en un pantano, y solo uno de ellos lo muerde. El otro perro parece que tiene demasiado calor y se sienta en el agua, descansando momentáneamente, hasta que el hambre vuelve a ser acto de presencia y se reincorpora a la casa. Los dos perros son eficaces y consiguen someter al antílope, mordiéndolo por ambos lados. Finalmente, los perros abren el antílope y comienzan a comer. 1. Perro salvaje contra conejo. Este pobre conejo no es una gran comida para esta manada de perros salvajes, pero los perros salvajes lo tomarán de todos modos. Comida es comida en la selva, y esto podría servir como aperitivo. O puede que hayan comido y esto sea el postre. Sea lo que sea, el conejo está cocinado, frito y asado. Los conejos no son precisamente la presa preferida de los perros salvajes porque son muy pequeños y alimentar a una manada de perros requiere mucho más que un pequeño conejo, pero por el momento los perros cogen lo que pueden. 2. Perros encuentran un conejo en un patio y se pelean por él. Ambos perros lo han mordido y no quieren soltarlo. Estoy bastante seguro de que estos perros no se comerán el conejo, por lo que la refriega es quizá más bien una forma de mostrar dominio. Los perros salvajes no tienen piedad, y es comprensible porque están hambrientos. Incluso los humanos abandonados en la naturaleza sin comida durante mucho tiempo empezarían a comportarse así. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, este fue nuestro conteo regresivo de los 15 mejores ataques de perros salvajes. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.